En base a una pregunta que me hicieron a manera personal y me gustó profundizar en este concepto porque es una pregunta que yo siempre me la hice, pero tal vez nunca la expresé porque no tenía una respuesta. Y espero que ustedes me ayuden como que a construir este concepto porque es un tema que desde mi perspectiva en mi planteamiento está todavía en investigación, pero me animé a presentarlos aquí porque quiero su participación de ustedes en este proyecto de investigación sobre este punto. Ok. Bien. Ok, entonces, ¿les parece si comenzamos con una oración? Sí. Ok, oremos. Amante, buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, en esta mañana queremos pedir tu ayuda a tu Santo Espíritu, Señor, porque ese tema que vamos a tocar hoy es un tema que tal vez es una verdad presente hoy en nuestra generación y necesitamos comprender porque por no comprenderlo muy bien hasta ahora hemos hecho mucho daño en este aspecto, Señor, lo que es el matrimonio, lo que es la pareja o lo que son las relaciones. Señor, Señor, permite que tu pueblo pueda recibir la luz, Señor, de tu palabra o entender, Señor, la mente que tú tenías para que nosotros podamos amoldarnos a este ejemplo, a ese molde que tú nos has presentado, Señor. Pero permite que con una mente abierta y libre de prejuicios podamos, Señor, empezar este debate o este estudio aquí con los hermanos donde todos podamos aportar para crecer en conocimiento. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine la mente de todos mis hermanos aquí presentes y que con tu guía como maestro tú puedas dirigirnos en la dirección correcta. Por favor, Señor, consagra nuestros pensamientos en este momento y ayúdanos a entenderlo mejor para que podamos servir mejor a nuestro prójimo y nuestro corazón pueda ser reformado, Señor, a tu imagen y semejanza. Esta es mi oración por mí, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por el y por los diferentes grupos, por los cuales todavía nos toca trabajar, Señor. Ayúdanos en esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Este tema se llama, como ustedes ya lo vieron en el WhatsApp, es el modelo perfecto del matrimonio. Entonces yo quería iniciar mi clase con ustedes, haciéndole esas preguntas a ustedes. ¿Cuál es el modelo perfecto del matrimonio para ustedes? Un buen equilibrio en la pareja. ok, el buen equilibrio de la pareja ok, entonces vamos a comenzar con ese aspecto, la pareja, Carolina no sé, el modelo de Cristo con la iglesia puede ser no lo que hizo con la iglesia yo pensaba yo pensaba que una relación en la cual las dos personas están a la misma a la misma altura igual e igual pero no sé cómo expresarlo una relación a la cual las personas están a la misma altura ok Manu Jorge no, no se los hola, ¿me escucha? ahora sí ahora ahora sí, ahora sí el modelo perfecto es principalmente cuando el hombre y la mujer entran comienza la nueva vida para construir un hogar ¿verdad? ajá ¿puedo? ahorita César ok hermano Jorge continúe su y ahí después empieza la vida la vida la vida diaria donde cada uno se debe el respeto y el amor fraterno donde construir un hogar y como vivir día con 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 la vida ¿no? más allá que cristianamente tenemos claro que para el modelo perfecto si deciden comunicar el amor que tienen uno por el otro ok gracias después de César pido la palabra ok hermana Lili César entonces dale ok gracias este a ver respondiendo a esa pregunta yo creo que uno tendría que ver primeramente hacia la trinidad ¿no? porque allí nosotros vemos bueno no la trinidad la dignidad en sí el modelo también de la igualdad entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo donde obviamente los tres son uno en carácter en propósito y en espíritu y yo creo que ese es el modelo entonces de igualdad que debería de prevalecer en una relación matrimonial que lleguen a esa unidad ¿no? en esos tres ámbitos ok pero vamos a darle un poquito más en dirección al tema y me gustó el concepto que dio el hermano Corbach porque él dijo que tiene que ver cómo funciona una pareja ¿no? entonces cuando hablamos de matrimonio vemos que el origen empieza en la pareja ¿sí? y si hablamos de la deidad entonces la deidad son tres entidades claro unidas en un mismo propósito con un mismo fin pero son trece entonces en el concepto de matrimonio son dos ok el hombre y la mujer digamos Manudita tiene algo para decir ¿no? Cindy yo quería decir es que cuando tú preguntas el modelo o sea uno busca el modelo sí Lili bueno si quieres Lili primero quería pedir la palabra primero no tranquila dale dale te la cedo después hablo yo perdón dale no yo decía el modelo eso no sería como el Jesús y su iglesia o sea en la relación que o sea que Jesús quiere que logremos que su pueblo logre con él como hecha plenitud como la altura como dijo un hermano que no recuerdo quien ahora que es como tener la misma altura la misma madurez ok pero eso ya serían como aplicaciones entonces vamos a primero tratar de entender el concepto natural del matrimonio bueno entonces ya de acuerdo a esto ya cambio mi opinión que iba a dar entonces es cuando dos personas se unen para para protegerse el uno al otro y para ayudarse mutuamente para vivir una vida en compañía ok me gusta esa definición usted dijo dos personas entonces vamos a la definición de del matrimonio o el inicio del matrimonio se origina con la unión de una pareja ¿no? pero ¿qué es una pareja o cómo es la pareja ideal? ¿cómo debería estar conformada la pareja ideal? disculpa aquí alguien ha escrito una definición y dice pienso que es una relación de equidad donde ambos tienen el mismo propósito objetivo de vida dentro del matrimonio cada uno con su propia identidad pero con equidad o igualdad una relación horizontal me gusta pero entonces estamos hablando del matrimonio en aspectos ya más profundos pero yo quiero ver primero cómo es que se ve el matrimonio perfecto me gusta ese concepto y pienso que tiene que bueno yo me imagino que bueno yo pienso que me acordaba que el modelo perfecto estaba en el Edén ¿no? y porque Dios los creó iguales y luego me acordaba de que de que cuando Dios los creó o creó mejor dicho a Eva les aconsejaron que estuvieran siempre juntos y bueno hasta ahí fue que llegué en mis pensamientos bueno pero no sé qué más se puede decir de ahí simplemente vino el pecado cuando se separó Eva de Adán y Adán tal vez no fue a buscarla ¿no? entonces fue de parte y parte yo me imagino que tiene que ver con ese modelo que el Señor nos dio en el Edén bueno también disculpa también para el mundo cristiano el matrimonio perfecto es aquel unión que se da entre una mujer y un hombre ya el resto ya no es matrimonio la verdad es que yo no lo sé ese es el modelo que nos da el Edén pero más allá no sé porque si yo digo que solamente es hombre y mujer entonces queda como si fuese ilegítimo o no válido las relaciones de las personas por ejemplo que por su propia genética no tienen no tienen otra opción o no no conocen otra cosa entonces hasta ese punto creo que no hemos llegado en este momento a conocer exactamente lo que dicen los demás me gusta esa idea y pienso que debemos partir de ahí ¿por qué? porque este fue el modelo que se nos dio ahora la pregunta es ¿por qué nosotros podemos decir este fue el modelo perfecto? simplemente porque se nos dio este modelo y fue Dios quien nos lo dio lo señaló claramente pero yo quería llevar sus pensamientos un poquito más allá Dios solamente primero creó al hombre ¿sí? pero sin embargo en los animales al momento de crear los animales él los creó desde un comienzo hembra y macho en los animales ¿sí? pero después de un tiempo él se dio cuenta que Adán estaba solo y que necesitaba una compañera entonces él después crea a Eva pero mi pregunta es ¿será que este modelo que Adán que el Señor creó era el modelo decisivo el modelo final o el ¿cómo vemos esta pareja que el Señor crea o este modelo que el Señor nos muestra? bueno tengo una opinión o sea ni siquiera era la primera pareja que él creyó no sé esto era una de las últimas en el reino de los seres vivientes en la tierra sino la última entonces no sé si eso si es lógico decir que es la modelo el modelo perfecto o la pareja modelo si no la primera que se creó y después hemos aprendido que esa pareja también es nada más que una parábola que ilustra como es Dios gracias usted lo puso en un lenguaje mucho más fácil hasta para mí poderlo explicar me gustaría nosotros que abordáramos este tema como una parábola porque si nosotros podemos decir que ese fue el modelo que se nos dio desde siempre entonces nosotros tenemos que ver que en todo sentido la naturaleza los animales o diferentes cosas diferentes aspectos todo tuvo su debida evolución en o sea su desarrollo en el transcurso de los tiempos y todo fue modificándose todo fue cambiando el mismo pueblo de Dios fue cambiando fue variando y tenían que hacerse como que ajustes necesarios constantemente ¿me dejo entender? entonces mi pregunta para mí yo por eso les pregunté ¿cuál era el modelo perfecto del matrimonio? y todos concordaron que el matrimonio era la relación de unidad que todos deberían ser o sea el propósito del matrimonio como el objetivo de vida como escribió Edita aquí es la relación de equidad donde ambos tienen el mismo propósito y me gusta la idea del hermano Marco de plantearlo como una parábola porque entonces quiero hacerles una pregunta si él en la biblia marca varón y hembra los creó y eso es una parábola entonces yo quiero llevarles a este contexto Adán es la imagen de Dios entonces cuando hablamos de la pareja hablamos de dos géneros diferentes pero cuando hablamos de que Adán es la imagen de Dios Dios no tiene género entonces en qué consistiría esa familia imaginen que Adán y Eva no tuviesen género cómo funcionaría esa pareja puedo adelante fíjate también nosotros podemos observar una parábola en cuanto a la creación de la misma Eva porque vemos que Dios durmió Adán y de allí él sacó una costilla y cuál es el propósito de una costilla bueno quizás Cindy o Carolina te puedan puedan ayudarme en eso pero yo supongo que las costillas están hechas de esa forma pues para proteger para proteger ciertos órganos entonces en ese sentido para que Dios creó a Eva de la costilla de Adán ella debía de proteger a él también tenía que aprender a proteger a ella es para eso es para complementarse protegerse el uno al otro ok me gusta el concepto también tenemos que considerar el hecho de que la costilla es siempre retirada de un lado entonces es para hacer su apoyo de lado a lado digamos el uno del otro me gusta esto ok entonces en ese sentido nosotros vamos al concepto en que la pareja era bueno para apoyarse el uno al otro pero ese es como que el propósito de la pareja pero en sí yo quería saber cómo es que está constituida una pareja porque el modelo que el mundo cristiano maneja es hombre y mujer yo no quiero cambiar aquí el concepto de nada ni de lo que está escrito ni de lo que ustedes piensan ni de lo que ustedes conocen pero quiero llevar a que ustedes puedan pensar y meditar más allá de lo que podemos ver o de lo que hasta ahora hemos conocido porque estamos en una etapa de desarrollo donde hay más más luz de estas cosas pero si nosotros manejamos ese concepto del propósito de una pareja imaginen entre dos hombres será que dos hombres no pueden cumplir ese propósito de ser el apoyo el uno del otro o dos mujeres juntas será que no pueden apoyarse mutuamente adelante por favor yo creo que sí el tema de que cuando Dios los creó los creó específicamente para algo en ese sentido hombre y mujer porque después les da la orden de que se multipliquen ¿verdad? de todas maneras Adán si era si es la figura de Dios Eva también y ninguno de los dos tendría que tener sexo porque Dios no lo tiene no sé si me explico sí por lo tanto creo perfectamente que hombre y hombre lo que no puede es simplemente no tener descendencia propia o lo mismo mujer con mujer pero que todo lo demás que un matrimonio tiene desde el punto de vista cuando se une perfectamente pueden llegar a tener como ser protección uno del otro afecto amor bueno todo lo demás es mi opinión ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante me gusta la opinión de la mujer que muchísimas gracias este cuando estábamos en la escuela debatíamos hubo un tiempo en que debatimos esto muchas veces y nos metimos con el tema de la naturaleza del hombre obviamente que es lo que se está desarrollando de la naturaleza de Dios la contraparte de la naturaleza del hombre en fin la pregunta es la siguiente Dios creó en o sea Dios al momento de crear a Adán porque esa pregunta me la hicieron allá y yo no no pude responderle Dios al momento de crear a Adán él estableció en él una tendencia sexual a gustar de Eva que obviamente le iba a crear como una mujer o sea ya Dios conocía la tendencia sexual de Adán y por eso la creó mujer y en el caso de Eva él él mismo creó esa tendencia sexual preferencia hacia Adán ya eso fue así si es así entonces en qué momento eso llegó a desaparecer esos límites porque si nosotros decimos que fue Dios quien creó esa tendencia sexual hacia aquella persona no ese no era entonces el modelo a seguir esa fue la pregunta que me hicieron y yo que como un poco sabes después intentamos abordarlo desde la línea de progresión pero nada definitivamente estos temas son muy complejos pero a ver si me puedes ayudar con eso pregunte bueno me parece interesante pregunta a mí también manos aquí Mientras el hermano Jorge se prepara para cooperar, entonces me gustaría dar mi opinión en ese sentido Pero pienso que si nosotros decimos que Dios creó a Eva con esa tendencia, entonces nosotros estamos pensando en que Dios ya los creó con un objetivo Como si ya fuesen programados a dicho objeto o a dicha causa Y no fue así, nosotros tenemos que conservar el pensamiento de que Dios creó a Dan y a Eva libres Y obviamente ellos se atrajeron porque una eran de la misma especie y otra no había pues nadie más Entonces lo que pasó en ese sentido era simplemente seguir el curso natural de las cosas Sí, un momentito pero ahora termina Juan, tengo un lugar, solo imagina César, ¿qué pasa si en vez de crear Dios a Eva hubiese creado a un hombre? A otro hombre más Pero biológicamente no pudiera dar a luz el otro ser humano ¿Puedo ahora? Perdón Ahorita respondemos a esa actitud César Bueno, dos cosas he escuchado, estaba escuchando con atención Tenemos claro que el modelo de la creación fue una sola Dios creó a los seres cada uno en pareja real, ¿verdad? Después vio a Dan y lo vio solo Y bueno, ahí fue que decidió dormirlo y crear a la mujer Considero que en ese aspecto cuando ya creó a Eva Estoy de acuerdo con lo que decías tú Digo, si él ya creó a las especies, las creó con el sentir de reproducir en macho y hembra Digo, el fin fue crear a Eva para que ayudara a Dan y procreara Entonces yo creo que la diferencia principal es el mandato que les da para la procreación Y no estaría de acuerdo con que, bueno Hombre y hombre puede estar, mujer y mujer podrán estar Según la vida que estamos viviendo hoy en día Sabemos que el amor existe Mientras reine el amor No es lo cordial y lo perfecto que es si vamos a hablar de la creación Porque si Dios dio el mandato de procrear Hombre y hombre no va a procrear Y mujer y mujer no va a procrear Pero sí pueden educar y criar un ser viviente Sin ningún tipo de problemas Y bueno, ahí después entran una cantidad de prejuicios Que es lo que tenemos todos nosotros como hombres Y entran una cantidad de cosas, digo, de las cuales nada tienen que ver con el matrimonio ideal Digo, el matrimonio ideal, digo Considero que es cuando uno toma la decisión junto a la otra persona Después de un conocimiento, después de un tiempo de No de convivencia conjunta Sino de, como es que se dice, de acuerdo que hay entre ambos Para poder llegar a En otros tiempos Por lo menos yo cumplí mi sueño de llegar al altar Puro y causto con la mujer que amé Sin ningún tipo de problema Digo, ese es mi ejemplo Pero hoy en día los jóvenes no piensan de esa manera Hoy en día prefieren Una cantidad de cosas O sea, estamos hablando siempre de prejuicios Y de cosas que no tienen nada que ver con la pareja ideal Digo, considero que la pareja ideal Es cuando el hombre y la mujer Toman la decisión de unirse en matrimonio Y empezar a formar un hogar Una familia De la cual la base principal Es el amor Que ese es el fin que creo que Dios Le dio a todo ser viviente Ok, me gusta Pero quiero ir en este concepto Quiero dirigir una cosa aquí O corregir algo ahí Que nosotros no podemos decir que Dios Lo creó a Adán con una tendencia Afectiva a Eva Nosotros no podemos hacer eso Tenemos que entender que Dios lo creó libre Y él decidía a quién amar Pero como Eva era la única de su especie Pues primero su enfoque estaría ahí En su especie Y tenemos que entender que El afecto es un ámbito Es de un aspecto biológico Y me corrige Cindy O los demás doctores Que estén dentro Del grupo De la clase Pero ese es un aspecto biológico No creo que es correcto Que nosotros digamos Dios ya lo creó con ese gusto Porque entonces estamos pensando Podemos decir Si Dios lo creó con ese gusto También lo pudo haber creado Con este pensamiento Y también lo pudo haber hecho Ya perfecto Entonces no pudieron haber pecado Entonces entramos en un dilema Mucho mayor Me parece que ahí entraríamos En predestinación Y no entonces no es así Exactamente Entonces nosotros tenemos que entender Que esto ya es un asunto biológico O fisiológico Gracias Adelante Es que a mí me hicieron la pregunta Fue en este contexto Estábamos hablando de los transgéneros Ya Y a ver Lo que me preguntaron directo Era un debate abierto Entre varias personas Dijeron Ya va Esas Entonces esas personas Nacen Así Si nacen así Es porque tienen una tendencia sexual Hacia A Ya Entonces Yo les dije Sí bueno claro Naturalmente todos tenemos Una tendencia sexual ácida Que tiene que ver Con nuestro hombre interior Entonces allí entraríamos En un debate Que hoy en día En la psicología Se está desarrollando Si las personas nacen Con la tendencia sexual O si La tendencia sexual Viene condicionada Debido al ambiente En el que ellos conviven Ya Eso ya es un debate Desde 1970 Hasta hoy en día Siguen en eso Entonces Por eso es que la persona Realizó esa pregunta Sobre el caso específico De Adán y Eva Y no quisimos seguir hablando Después de eso Porque Ya Ya nos íbamos a meter Con cosas mucho más profundas Íbamos a llegar A las mismas conclusiones A las que tú estás llegando Estaríamos diciendo De que Dios está predestinando A las personas O que de alguna forma Las personas que gustan Del mismo sexo Son perfectas En nuestra dispensación Pero no eran el ideal Por lo tanto Son Medio perfectas Imperfectas O Inclusive O sea Resultado del pecado Casi que decimos No Si llegamos a las conclusiones Si nos vamos Por esa tangente Por esa línea de pensamiento Por eso es que Este es un tema complicado Sí Por eso yo digo Perdón Por eso yo dije Que no No está bien pensar En ese sentido De que nosotros Podemos hablar De la tendencia De gustos De Adán Eso como dijo Bien la hermana Sería predestinación Y Además Esa es una luz Que no se nos ha revelado Pero podemos entender Esto a través De la ciencia Desde un ámbito Biológico O fisiológico Eso es algo Un curso natural Digamos Pero no quiero entrar En ese aspecto Sino en el hecho De que La pareja En sí Cómo es el modelo Ideal de la pareja Para mí Pensar Que Dios Creó Adán y Eva Los creó Con un propósito Porque era la pareja Inicial Podemos decir En cuanto a su especie Humana Porque el resto Como dijo Hermano Marco Ya habían Otro concepto De pareja Y como ustedes Ven en el versículo Se les dio después La orden De reproducirse Pero vemos En el transcurso De la historia De la sociedad Como tal Los pueblos Diferentes Esto Este modelo De pareja Se fue Fue modificando Fue cambiando ¿Me dejo entender? Hermana Adelante Sí Estaba pensando Cuando dijera Al principio Que es De tomarlo Como una parábola Y eso Me llama la atención Porque Me hace Como algunos Pensamientos En la cabeza Con respecto A los conceptos Que manejamos A mí me llamó La atención Por ejemplo Espera Si se fue Tu audio Nico Pues La última parábola ¿Se escucha? Se te va Un poco lejos Y perdemos El sentido De lo que Quieres decir ¿Ahora se escucha mejor? Sí Ahora sí Sí un poquito No decía Que me llamó La atención Cuando Jesús Estuvo en la boda Que fue como Una manera De aprobación ¿Verdad? Y eso Lo tomo Como dijimos Al principio Como parábola De Adán y Eva Y pensando Con los comentarios De todos Es como que yo veo No veo La imposibilidad Como mencionaste recién De hombre a hombre O mujer a mujer Pero pienso En por ejemplo Veo la historia De toda la humanidad Como una gran dispensación Por ejemplo Por así decirlo Porque antes Nosotros Ya habían otros seres Y luego De que Jesús Venga Va a seguir Existiendo todo Entonces Como que veo A nosotros Como una gran dispensación Y bueno En el sentido De parábolas Como me dijeron Al principio No sé si Cuando Cuando se dice Sentido de una gran dispensación ¿A qué se refiere? Como que Dios Da por ejemplo Una parábola Del matrimonio Desde Adán Desde el jardín del Edén Perdón Hasta que él venga Y como que Es una dispensación Para mí Desde la creación Hasta que Jesús vuelva Y después Como que comienza La etapa Que ahí nos No tenemos Exactamente Cómo va a ser De ahí en adelante ¿No? Pero como que veo Que Dios dijo Bueno Para ustedes humanos Va a ser De esta manera Y después Bueno Cuando Jesús venga No sé Es lo que yo veo Porque veo Como que Jesús Repite La El modelo Del Edén Lo repite Cuando él va A las bodas ¿No? Sí O sea Lo que tú quieres decir Es que como que El Señor Confirma Lo que él ha dicho En la parábola En la parábola Bueno Cuando él va A las bodas De Canaán Claro Algo así O sea No es que Digo que es definitivo Pero estoy Juntando todas Las opiniones De todo Y viéndolo Como parábola Porque a veces Uno lo ve Como totalmente Literal ¿No? Y a eso le sumo El tema De Que por ejemplo Que Dios actúa Con principios Y normas Y depende La dispensación Yo veo Como una gran dispensación Desde el jardín Del Edén Hasta que Jesús Vuelve Y se renueve Toda la La tierra La nueva Jerusalén Pero no sé Es solo un pensamiento Sí Gracias Bueno Solanch Sí Bueno Este Tengo una duda Y También como pregunta Para todos Si es que todos Pensamos de esa manera Que es hombre y mujer ¿Qué pasaría Con estas personas Que ya hemos estudiado Creo Un poco de De biología O de De personas que nacen No con cromosomas Variados Y Tienen aspecto Femenino Pero con gustos Masculinos O Quizás hasta Fisiológicamente Diferente ¿No? Entonces Ellos tampoco No podrían casarse ¿No? En todo caso Porque sería Entonces No tendrían Derecho a casarse Por eso Porque no sería normal Entonces Estaríamos nosotros Prácticamente Ellos No sé Poniéndolos En En ese En ese grupo De También de lo que vemos Como homosexuales O lesbianas ¿No? Pero No tendría sentido Creo ¿No? No sé Este es el punto El del dilema Pienso Porque entonces Para nosotros Decir Digamos Estas personas Que esa es una cuestión Totalmente biológica Y es completamente natural Es diferente a la que Usualmente conocemos Pero es completamente natural Es completamente normal Es biológico Entonces Si nosotros Cerramos Nuestro pensamiento A que la pareja Es Hombre y mujer Como Hay Como las escrituras Dicen Nosotros tenemos Que entender Que estas parejas Entonces Automáticamente Dios le está quitando El derecho De relacionarse A estas personas Que son Eh Intersexuales O Transgéneros De diferentes Variantes Nosotros podemos Decir Este Que a estas personas Les ha sido negado El derecho De una De una pareja Solange Dime Puedo hacer una aclaración Eh Para mí hay una cosa Habría que ver Dos puntos Antes del pecado Y después del pecado Antes del pecado Dios tenía un plan Y después del pecado Empiezan a surgir cosas Yo recuerdo Que cuando empieza La genealogía Dice que uno de los hijos Se casó con dos Mujeres Entonces ya vemos Una desviación Y otro detalle Más que hubo Dice Que la calidad De los genes De Adán Eran buenos Que por mucho Sí Mucho tiempo No nacían niños Este Con problemas Genéticos Que se murieran O cosas así Es un tema También tener en cuenta Porque no es lo mismo Antes Que después Hay un cambio Ahí Y exactamente Y son estos cambios A los que nosotros Nos debemos adaptar Cuando hablamos Del modelo De una pareja Porque por ejemplo Una familia Tiene niñas gemelas Y ella dijo Yo tengo un par De hijas Entonces tienes Una pareja Una parejita Que es tu hijo Entonces esa parejita Puede ser Dos mujercitas Pueden ser dos Varoncitos O pueden ser Melistos Que es una mujercita Y un hombrecito O pueden ser Iguales Entonces Nosotros Tenemos que entender Que existen variantes Que a medida que Nuestra sociedad Se desarrolla También Se desarrolla Digamos Podemos decir El pecado Porque nosotros Entendemos que A través del pecado Se dio Como que La combinación De muchas De muchas Enfermedades Y de muchas Anormalidades Pero también Entendemos Que son Procesos Biológicos Completamente Naturales Algunos Que no tienen Que ver Con el Con el Hecho De De la persona Querer o no Querer Para algunas Personas No tienen Opción Muchos De las Personas Transgénero Ellos dijeron A mí me hubiese Gustado ser Normal Pero me tocó En lo que estoy Tengo que adaptar Me tengo que vivir A hacerle frente A mi realidad Entonces ¿Qué pasa Con esas Personas? ¿Será que ellas No tienen El derecho A casarse? No tienen El derecho A formar Una familia Con tantas Opciones O modificaciones Que existen En una familia Porque ¿Qué es Una familia? Perdón ¿Puedo? ¿Puedo? Yo creo que Por lo que escribió César Está muy interesante Lo que puso Directamente El matrimonio No tiene que ver Con el sexo O sea Porque a veces Uno lo que tiene En la cabeza Siempre es el tema Sobre sexo También es un Un tema El Quererse El protegerse El compartir Y el querer Tener Una vida En común O sea No es solamente Sexo El matrimonio ¿Me explico? O sea Me parece que Directamente Estamos Como dicen Errándole El bizcochazo Si le decimos ¿Va? Cuando pensamos Que el matrimonio Es solamente Sexo Es cierto Que es una parte Importante De la pareja Pero creo Firmemente De que hay Muchas cosas Que pueden Unir a dos Personas Que no tienen Exactamente Que ver Con el sexo Exactamente Y por ejemplo Una familia Homoparental Ellos pueden cumplir Completamente bien Con los requisitos De lo que Implica ser Una buena familia Pueden proveer Un ambiente Adecuado Lleno de amor Para Para un niño Donde puede crecer De manera Más sana Incluso que En matrimonios Heterosexuales No funcionales Con muchos Tipos de problemas Por ejemplo Entonces yo pienso Que en el concepto De la familia Podemos ser De mente abierta Al pensar Que esto puede Ellos pueden Y tienen La capacidad De liderar Una familia Completamente Normal Yo estoy Totalmente De acuerdo De que sí De que sí Pueden Y que Tendrían que Tener la posibilidad De De adoptar Si fuera Esa la forma O incluso Si alguno De ellos Pudieron Quisieran Los dos Estar de acuerdo Poder ser Padres Algunos De los dos Sí A ser Amados Podemos entender Que tal vez La madre No lo puede Amar Porque le Representa Un trauma Le representa Mucho dolor Y lo puede Dejar No justifico Ese acto Pero Acontecen Cosas Así Son Son Conductas O Patologías Psicológicas Que pueden Afectar Y la pueden Inhabilitar Pero Este niño ¿Será que Tiene Merece Vivir Toda su vida En un Estado Así De no Pertenecer A nada A nadie Sin Poder Conocer O sentir El amor De Dios O el amor De De alguien Porque lo Sentimos El amor De Dios A través De De las Personas Quienes Están A nuestro Alrededor Para aprender A amar Ese niño Va a necesitar Ser amado Y si no Está en un Hogar Donde se le Brinde El amor Tampoco A aprender A ser Amado A amar Creo Firmemente Que es Importante Que Lo que Se le De Al niño Sea Justamente Eso Haber Sido Deseado Y si No Conseguir Una Pareja Que si Pueda Amarlo Y darle Todo lo Que Necesite Porque No es Solo El amor Es protección Es Muchas Cosas Exacto Y pienso Entonces Cuando nosotros Vemos El modelo De una Pareja El modelo Original De una Pareja Eso puede Si tratamos Tenemos que Entender una Cosa Que El mundo El mundo Protestante Toma la Biblia De manera Literal Y En muchos Aspectos Nosotros Podemos Estar Tomando La Biblia De manera Muy Literal Y Tenemos Que Entender En un Contexto De Parábola Porque Porque Si no Estamos En el Mismo Error Que Los Protestantes Aquí Hay un Comentario De Karol Que Escribió Karol ¿Quieres Darle Tu Comentario O Quieres Que Alguien Lo Lea Después Me gustaría Hacer un Comentario También Ok Bueno Entonces Ok Karol Dale Hazlo Perdón Es que Justo Estoy Cocinando Preparando Antes No quería Que se Escuche Por eso Lo Escribí Pienso Que Algunas Cosas Que Se Dijeron Me Hicieron Resonar Al Concepto Que Ya Se Venía Desarrollando Y Porque También Hace Tiempo El Concepto De Homosexualidad Estaba Como En el Aire Pero Nunca Se Lo Estaba Pudiendo Abordar Y Algo Que Tess Había Dicho En el Último Campal Que Me Gusto Mucho Es Ese Concepto Que Tenemos De Crear Que Es Justamente Algo Que Viene Puro Y Exclusivamente De Dios Porque Dios Se Crea Y Nos Hizo Con Esa Misma Capacidad De Crear Y El Concepto A veces Nos Limitamos A Que Es Solamente Tener Hijos Y Y Creo Que Viene Muy Ligado Al Sexismo Porque Para Tienes En La Que Tiene Hijos Es La Mujer La Que Puede Tenerlo Entonces Está Ligado A Eso De Solamente La Mujer Sirve O Es El Objetivo Del Matrimonio La Procreación Y La Mujer Se Utiliza Simplemente Para Eso Y Que El Sexo Es Justamente Solamente Para Como Objetivo De Reproducirse De Procrear Entonces Hoy en Día Sabemos Que Ese No Es El Objetivo Biológicamente También Nos Dice Hay Órganos Reproductivos Capaz Los Médicos Lo Pueden Explicar Mejor Pero Que Son Simplemente Para Generar Placer Entonces El Sexo También Es Para El Placer No Solamente Para Reproducir Y El Concepto De Que Es Crear Es Solamente Tener Hijos Cuando Una Mujer Que No Quiere O No Puede Tener Hijos No Está Limitada A La Creación Porque Una Mujer Puede Ser Arquitecta O Puede Ser En Mi Caso Yo Soy Profesora En Música Puedo Crear Música Y Eso También Es Crear Y No Solamente Tener Hijos O Matrimonio Es Como Pienso Que Hoy en Día Es Más Amplio Y Lo Que Dios Nos Quiere Enseñar También Creo Que Me Gusto La Idea De Que Pensar En Las Tendencias De Adán Es Como Es Algo Que No Podemos Saber Y Yo Pienso Que Tenemos Más Conocimiento Que Antes No Se Sabía Que Había Como Era La Reproducción O Los Órganos De La Mujer Eso Se Descubrió Este Último Tiempo Que La Mujer También Sentía Placer Y Que En Las Relaciones Sexuales Eso No Estaba Como No Era Algo Que Se Estudiaba Porque Justamente La Historia Del Mundo Está Contada Por Hombres Y Como El Hombre Veía La Mujer Eso También Es Algo Que En El Campal Estuvimos Viendo Entonces Pienso Que Ese Conocimiento Que Dios Ya Lo Tenía Lo Vamos Descubriendo En Esta Última Etapa Pero Pienso Que Es Lo Que Dios Siempre Nos Quiso Revelar Que Siempre Tuvo Solamente Que Nos Fue Dando La Luz Que Se Necesitaba En El Contexto Que Él Podía Digamos Con Bueno Con La Sociedad Que Tenía En Cada Dispensación Pero Si Nos Ponemos A Pensar Desde El Principio Hubo Una O sea Los Hormones Reproductivos Tuvieron Placer Y Eso Es Algo Que En Este Último Tiempo Lo Descubrieron Los Científicos O El Mundo Es Como Algo También A Pensar Pienso Gracias Carol Creo Que Tienes Mucha Razón Mucho De Lo Que Has Dicho Estoy Muy De Acuerdo Contigo Bueno Marcos ¿Tenía Un Comentario? Eso Es Como Comentarios Y Paréntesis Pero Estoy Aquí Escuchando Esa Discusión Y Estoy Pensando Que Es Bastante Impresionante Que Estamos Desde Puntos Donde Nos Parecen Bien Esas Ideas No No Tenemos Problemas Yo No Sé Tal vez Alguien Tenga Problemas No Lo Dice Pero Pensando Yo Mismo Tal Vez Un Año Atrás Yo Diría Cómo Podría Haber Yo Estado De Acuerdo Con Ideas De Matrimonio De Entre Homosexuales Por Ejemplo Había Un Bloqueo De Aceptar Por Un Lado Y Por Un Lado Hay Un Desarrollo Realmente Impresionante ¿No? Yo No Sé Si Todos Nosotros Antes No Teníamos Problemas Con Eso Tal vez Nosotros No Teníamos Problemas Con Esas Ideas Pero Para Mí En Un Concepto Conservador Tradicional Eso Era Inimaginable Pensando También En Los Hijos O Los Niños Y En Las Escuelas Y Todos Esos Asuntos Realmente Para Mí Muy Difícil De Aceptar Y Ver Que Eso Podría Ser Bien Pero Ahora Parece Todo Tan Tan Lógico Y Tan Lindo Como Podemos Explicar Y Defenderlo Solo Eso Amén También Que Si En Cuanto Al Comentario Que Hizo La Hermana Carol De Que Nosotros Solemos Pensar Que El Matrimonio Es Para Reproducir Porque Eso Es Lo Que La Biblia Dice Eso Es Lo Que El Protestantismo Defiende Pero El Matrimonio Es Mucho Más Que Esto Pero Este Concepto Es Completamente Sexista Y Es Completamente Carnal Si Ustedes Van Al Origen De La Palabra Matrimonio Matrimonio Viene La Palabra Latín Que Significa Matrix Y Monium Y Matrix Significa Matriz Entonces La Matriz D Significa Obviamente La Mujer Pero Lo Que Quiere Decir Monium A ver Si Lo Tengo Por Aquí Significa Monium Quiere decir Calidad De O sea La calidad De La Matriz O El Matrimonio En La Matriz Para O sea Eso Era El Valor Antes De Lo Que Significaba Matrimonio Y Lo Que Es Interesante Es Que Este Concepto Es Usado Para Decir Que La Matriz De La Mujer Al Momento En Que Ella Se Casa Con Un Hombre Esta Matriz Ya No Le Pertenece A Ella Le Pertenece A Su Marido Entonces Por Eso es Que Manejan Este concepto De Que No Se puede abortar Ya no puede No ser que El marido autorice O Tener Del Matrimonio Y Por Eso Me Gusto Lanzar Este Tema A Debate Con Ustedes Para Que Vamos Entre Todos A A Abrir Un Poco A La Mente Porque En Estos Temas Hemos Hecho Mucho Daño Como Iglesia A Mucha Mucha Gente Hemos Discriminado Y Quizás Quizás No Volvamos A Tener Jamás La Oportunidad De Remediar El Daño Que Hicimos A Ciertas Personas En Digamos De Tendencias Homosexuales O Con Gusto O Diferentes Aspectos Quizás Nunca Más Podamos Encontrar Esas Personas Y Decirle Mira Me Equivoqué Y Entonces Hicimos Un Daño Estamos Ahora Contándonos Gracias A Este Mensaje Que Se Envolvió Hasta Este Pun Para Nosotros No Tener Que Volver A Cometer El Mismo Errol Y Lo que Es Lo que A veces Aún Más Sorprendente Es que Este Mensaje Se Desarrolló De Tal Manera Que No Solamente Nos Muestra Que No Es El Unico Grupo Hay Muchos Otros Grupos Que Estamos Haciendo Daños Por No Entender Bien El Concepto De Lo que Significa Una Pareja Si Nosotros Tomamos El Concepto De La Palabra Pareja Es Simplemente Significa Un Par De De Que Simplemente Es Un Par Una de las cosas que tú decís es muy interesante porque en realidad en este momento estamos viviendo momentos difíciles para poder llegar a estas personas porque lógicamente con la mentalidad adventista que teníamos estábamos muy cerrados y quizá como tú decís hicimos mucho daño más allá de que en cierta forma decíamos que lo aceptábamos y por dentro quizá le decíamos a la persona que aceptábamos pero no era totalmente real. Me pareció muy interesante y estaría bueno que lo vieran alguien, no recuerdo quién, subió al grupo ADP un video donde presentan una chica brasileña un libro donde dan la clase para los matrimonios. Está muy interesante porque sinceramente dan muchísima pena el hecho de que no sabemos cómo llegarles a explicar de que eso que pusieron en ese libro es algo totalmente machista pero impresionante. Yo le agradezco el que lo subió porque sería bueno que lo pasaran al español porque hay muchos que se quedan con las ganas, está bueno, bueno que lo podamos haber recibido y difundirlo también porque es importante que nosotros abramos nuestras mentes, tengamos más luz para poder aceptar y querer amar a estos hermanos que sienten que están siendo discriminados. Amén. Estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, pero me gustaría hacer una corrección. Sí, ya solo un minuto, voy a hacer una corrección antes de que se me vaya la idea. Sí, Solana. Cuando nosotros decimos adventistas, está bien porque nos referimos a un punto adventista, pero necesitamos hacer una distinción porque esas ideas no son adventistas, no son del verdadero concepto adventista porque los adventistas, los que llevan ese nombre, en realidad son los que esperan a Cristo y lo esperan porque quieren ser semejantes a Él, o sea, son iguales a Él. Entonces nosotros tenemos que manejarnos en ese concepto, pero en este concepto que ustedes, yo sé a qué se refieren y tienen razón, pero estas ideas que nosotros llamamos a veces adventistas porque lo viven en los adventistas, son simplemente ideas protestantes que los adventistas adoptaron y necesitamos manejarnos en ese concepto porque estamos en un tiempo donde tenemos que confrontar a los adventistas porque ellos son los levitas, decían, mira, lo que tú piensas es realmente un principio adventista o es un principio protestante? ¿En qué te diferencias entonces tú como adventista de un protestante? Entonces hay que saber manejar estos conceptos para que tengamos una mentalidad más imparcial y más clara también de lo que las cosas son o cómo se nos presentan. Me quedó claro. Gracias, Zona. Manos Argentas, si usted tenía algo. No, yo quería, a veces hay temas que me llegan a lo más profundo y principalmente en mi vida personal, ¿no? Digo, pero no quiero ser muy extensivo, solo que digo que yo cuando me casé por primera vez consideraba que era católico, me casé en el altar con mi única mujer y fue mi esposa con 25 años de edad, ¿no? Y sin embargo, la vida después me llevó a una separación, una enfermedad que ella tuvo y después comencé otra relación y del cual tuve hijos. Y en ninguno de ellos no es que no hubo amor, hubo amor absoluto. Lamentablemente fracasé como hombre, fracasamos como hombre. Después, hoy en día, tengo mi esposa actual, mi tercer matrimonio, que cuando nos conocimos, los dos comentamos toda nuestra vida, nos conocimos absolutamente. Y cuando abrimos nuestra mente, cuando abrimos nuestro corazón, empezamos a vivir una vida, digo, real. Digo, ya sabiendo que mi esposa no iba a poder tener hijos, que lamentablemente había sido cauterizada porque había tenido cáncer al útero. Pero los dos ya teníamos, yo ya tenía 40, casi 42 años, y mi esposa también 43. Hoy en día tenemos 50 y pico cada uno. Y hoy en día, recién ahora, en los últimos pares de años, estamos viviendo nuestra vida como matrimonio real. Porque los dos dijimos lo mismo, no queremos acarrear cosas del pasado, sino que queremos la compañía una del otro. Y hemos aprendido a convivir y a compartir una cantidad de cosas en el amor. En el amor que muchas veces nos faltó, y en el amor que muchas veces nos hizo falta por no conocer a Dios también. Porque yo hoy en digo, como adventista, hoy sí me siento adventista y soy adventista, digo, conocí el verdadero amor que es ser un cristiano. Pero sin embargo, hasta mi último, cuando era católico tenía todas esas ideas de machismo y todo eso. La cárcel, el lugar donde yo estuve, me enseñó otro tipo de vida, donde conocí homosexuales, donde conocí gente de todo tipo, y me dio a entender una cantidad de esos temas que hoy habla la iglesia nuestra y hablamos nosotros, y de ver una cantidad de referencias que gracias a Dios nunca las tuve. Porque esa gente tiene mucho más amor que a veces nosotros, que nos creemos, como puedo decir, los hombres superen esto, o que nos creemos que tenemos todo perfecto, y no tenemos nada. Y bueno, y así me llevó a que tuve durante mucho tiempo un amigo que me visitaba y todo lo demás. Cuando yo salí de la prisión, me duró en vida un año. Y lo único que, el único mensaje que le pude dar es que que Dios no lo iba a juzgar por lo que él era o no era. Digo lo que yo le dije en el momento que le estaba casi padeciendo en sus últimos tiempos. Sino que lo único que, si él consideraba que Dios lo iba a salvar y que él creía en Dios, que Dios en algún momento vendría a ser juez de él. Digo, si me equivoqué, prefiero equivocarme, porque no tenía totalmente el conocimiento. Pero sí, yo sé que él tenía amor y que él daba mucho amor a mucha gente. Como me lo dio a mí, estando privado de mi libertad, yéndome a ver una vez al mes o una vez cada 15 días con otro amigo más que también me fue asesio. Digo, entonces, yo sé que no tiene nada que ver capaz el tema con el matrimonio. Pero, pero digo, pero lo que Dios nos hizo, capaz que lo que Dios quiso crear en el momento de la creación del hombre y la mujer, no salió tal cual, porque el pecado entró y así fuimos procreados, fuimos después nosotros creados. Faltos de amor y faltos de inteligencia, que hoy la estamos tratando de compensar o de reconectar con este movimiento. Exactamente, estoy muy de acuerdo. Y de hecho, su testimonio me acaba de recordar una pregunta que alguien hizo para mí hace unos meses atrás y todavía no les respondí nada, porque no sé una respuesta. No tengo una respuesta para eso. Pero es, me hice una pregunta así, ¿será que Dios nos va a juzgar por nuestros gustos? Bueno, si ustedes tienen una respuesta. Yo calculo, yo creo, creo absolutamente que no. Dios nos va a juzgar por, por, por hombres, por como somos, por como fuimos y por como no dejamos de ser. Principalmente por el amor que dimos o por, o por, o sea, por ser nosotros mismos. Pues la verdad no sé. Todavía estoy, estoy pensando en la profundidad de la pregunta. ¿Gustos en qué contexto? Porque ese es el tema. O sea, si son por tendencias sexuales, pues obviamente ahorita tenemos una mente abierta y ya, ya comenzamos a vislumbrar. Que no tanto así, pero si hablamos de, de otro tipo de gustos, por ejemplo, si a ver, a ver, yo, yo soy asesino serial y a mí me gusta matar gente. Eso es mi gusto. O sea, ¿qué tiene? Dios no me puede condenar, ¿sabes? Nace con esta enfermedad mental y ese es mi gusto. O no sé. O ya está haciendo un pecado. Por eso. No, pero dile, dale, está bien. Gustos puede ser, digamos, a tendencias sexuales, a gustos sexuales que la persona tenga. Ejemplo, al petito, digamos, se nos recomendó una dieta sana, por ejemplo, dice, pero yo tengo esos gustos y será que el señor me puede juzgar por los gustos. Obviamente. Estamos claros que no podemos ir de un punto al otro. Considero que todo tiene su orden adecuado. Pues sí, por eso es. Adelante, Carolina. Gracias. La Biblia misma dice que estaremos juzgados por nuestras obras, no por nuestros gustos. Eso es una cosa, pero qué pasa, obviamente tus gustos también te llevan a realizar obras, ¿no? Entonces es una pregunta, por eso como, digo, me complica. La verdad que es bastante profunda como para poder hacer otra charla, como la que has hecho. Porque está muy buena. Habría que investigar. No es tan fácil decir sí o no, porque lo que acaba de decir César es cierto, es un gusto, por ejemplo, para un asesino, matar. O ser pedófilo. o sí. Pero clínicamente o biológicamente, clínicamente o biológicamente, ya es una mente distorsionada. Entonces Dios no lo va a... ¿Puedo decir algo? Ok, adelante. Hola. La Biblia también tiene un pasaje donde dice, porque si conociendo la verdad seguimos pecando, no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, si un gusto nos lleva a un pecado, pues yo creo que sí nos va a juzgar, ¿cierto? Porque es claro, si conociendo la verdad seguimos pecando, no queda más sacrificio por los pecados. Dice Hebreos, creo que Hebreos 10, 17, algo así. Sí, en base a esto, también tengo ese dilema de pensar si en dar una respuesta, porque no es tan simple tampoco así, porque estaríamos como aplicando literalmente lo que dice la Biblia, y no nos está tratando de aplicar la misma persona para jugar. Hermana, en los votos hay cuatro votos que son consejos. Y la hermana, mi maestra, me decía que si eso eran leyes, o eran consejos. Y ella me explicaba que los consejos, o sea, Dios no nos va a juzgar a juzgar por ellos, porque no son una ley. Una ley de pero que si eso me hace daño, perjudica mi cuerpo, perjudica y ya se va a convertir en un hábito y va a dañar mi carácter. Entonces, en ese sentido, doy pues respuesta a la pregunta de que sí, los gustos son pecados. una opinión. No por nada. Yo creo que hay varios factores aquí. Un factor siendo el hacer y otro el querer. Tenemos el querer, tal vez, ese gusto, pero podemos controlar si lo hacemos o no lo hacemos. Y sabemos que pensamientos, por ejemplo, no son necesariamente contados como pecado al no convertir si lo podemos controlar o restringir o frenar o cambiar. Después está también el modelo de Jesucristo cual anhelamos a alcanzar y eso implica obviamente un cambio de corazón. Eso es lo que hemos estado estudiando y hemos estado viendo esto. Y el cambio de corazón significa también cambio de gustos obviamente. Entonces yo creo que no hay tal vez una respuesta tan simple a eso, pero pienso que eso es parte del problema que surgió al momento de entender esa idea de libertad en ese movimiento que muchos pensaron que eso incluye que puedo hacer lo que deseo o que me gusta hacer en cada aspecto y no es pues así. entonces esos votos esos votos no son consejos no son opcionales ¿no? Sí, porque me parece interesante esa perspectiva porque cuando hablamos de gusto no necesariamente hablamos de caprichos que uno tiene o indulgencias que uno tiene hacia sí mismo ¿no? a veces a veces son gustos completamente biológicos y que están fuera de nuestro control o que digamos mentales pienso que son algo que podemos controlar todavía pero en algunos aspectos son psicológicos y que no está el control en nuestras manos porque en aspecto psicológico la sociedad es la que influye demasiado entonces pienso que no es tan fácil responder a esa pregunta pero quiero dejar ahí para que ustedes mediten en ella piensen y si me pueden ayudar a responder en eso en algunos momentos sería muy bienvenida a su participación por otro lado quiero agradecerles su participación en este enfoque creo que entre todos hemos construido un concepto o un panorama con una mente un poco más abierta aún tengo la convicción de que hay mucho por investigar como por ejemplo en esa rama como por ejemplo el derecho a matrimonio de esas personas oficial legal en el ámbito que tiene que armonizar con lo espiritual digamos hay 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 mucho aspecto ahí todavía yo misma no estoy convencida de algunas cosas necesito como que estudiar las las parábolas nuevamente desde una perspectiva diferente ahora tomando génesis diferente pienso que esto es algo que en lo cual todos estamos involucrados o con la con la obligación de estudiar o profundizar sobre estos temas porque es a este grupo de personas que pronto nos nos presentaremos con un mensaje que no tiene que causar daño que tiene que ser un mensaje de amor pero al mismo tiempo tiene que portar la verdad tan pura y transparente como lo es aquí en uruguay se pueden casar los este homosexuales si yo no sé si aquí en bolivia se pueden pero en algunos países ya se permitió también así solamente no estoy segura si se casó hace poco la primera pareja todavía no sé si implica eso tener todos los derechos como otra pareja pero si hubo un casamiento hace poco acá sí incluso hasta pueden adoptar niños en uruguay tienen todos los derechos sin ningún tipo de problemas al ser chiquitos aunque les parezca increíble somos uno de los primeros no es que tenemos la mente gracias a dios la mente abierta bien abierta tiene bastante o sea en muchas cosas es bastante liberal sí me gusta ese espíritu sí nosotros también lo preferimos bueno pues considero igual considero igual que hay gente muy o sea yo considero lo que decían los médicos una cosa es la gente que nace biológicamente con esos sentidos y otra gente y por eso voy a lo que decía un rato el hermano marco otra cosa es la gente que dice ser o que dice transformarse que cambia su manera de ser por lo que piensa y no tiene nada que ver una cosa con la otra la gente que biológicamente nace así digo está bien lo consideramos bien pero digo de una manera o de otra el principal argumento que debe reinar entre una pareja es el amor el amor de Dios es el principal objetivo amén amén quiero agradecerles a todos por su participación y me gustaría invitar a nuestra hermana Carolina para que pudiera cerrar con una oración gracias nuestro padre gracias señor por enseñarnos gracias por esta clase y porque nuestros hermanos están acá quiero pedir tu bendición sobre ellos también sobre los que sobre sludge que nos enseñó y esté con nosotros ahora en la siguiente clase también en el nombre de Jesús también amén